Tararana, 3, 2, 1, va, tomos el grupo, somos los mejores, vamos a dominar el mundo con nuestras canciones, somos Oye, están muy desafinados, están muy desafinados Vamos a cantar la de, vamos a cantar la de, mi barba tiene tres pelos, sí, sí, a la cuenta y tres Ok, ok Va, 1, 2, 3 Mi, ¿cómo era? Aldecito Mi barba tiene tres pelos Oye, espérate, déjale pego a este niño, oye ¿Tú no entiendes qué? Vamos a cantar el... ¿Me tengo que cantar? No, pero dejas el pin, 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 pin Ay, Dios mío, desafinadísimo Ok, a la cuenta y tres Perdón 3, 2, 1 Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba Si yo tuviera tres pelos, si yo tuviera tres pelos, pues no sería una barba ¿Qué le pasa a mi popis? No, se está llorando Como que tienes que mejorar un poquito en la guitarra, ¿sabes? El Ipi tiene tres pelos, ¿no? El Ipi tiene tres tres pelos, por favor ¿Por qué le dices eso a su papá? ¿Por qué le dices eso a su papá? No, 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 no El Forno, Forno, el trapo de la forna voy a cantar una canción, ¿qué canción vas a cantar? A ver, coméntanos Marquitos quiere a Morita y son novios y se besan ¡Oye! ¡Yay! ¡Que se haya cerrado! ¡Qué pucho ahí, no! Vamos a hacer un concurso de improvisación, ¿ok? Yo empiezo ¿Quién es el beatbox? ¡Yo, yo, yo! ¡Pupis! ¡Va, papis, haz el beatbox! Tú puedes, a ver, dános, dános la zona ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡He venido a dominar el mundo con mi flow! ¡He venido a demostrarles que yo soy la mejor! ¡Deja un like y suscríbete! ¡Deja un like y suscríbete! ¡Porque aquí nosotros vamos a ser los mejores! Bueno, no rima, ya, le toca a alguien más ¡Hola! ¡Le toca a alguien más! ¡Vas, vas, vas, tuti! ¡Vas, tuto, marquito! ¡Dale, tu marquito! ¡Vas, vas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí, en el micro, en el micro! ¡En el micro, en el micro! ¡Ahí! ¡Acércate, acércate! ¡Vamos, marquito! ¡Vamos, marquito! ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí! ¡Es que me canso! ¡Aquí! ¡Ya, dale! ¡Dale, dale, marquito! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Deja un like! ¡Eso, eso, eso, eh! ¡Pim, pam! ¡Ey, sí! ¡Bueno! ¡Ey, sí! ¡Qué malo, Iris! ¡Qué malo, Iris! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Quédate en casa! ¡Pero quédate en la corriente! ¡Va! ¡Tú quédate en la casa y no salgas más! ¡Porque necesitas sanarte como los demás! ¡Si tú sales de casa, vas a lastimar a muchas personas en esta Navidad! ¡No debes salir! ¡Quédate en casa! ¡Lava tus manitos y vive la vida para ser mejor cada día! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡No falta mucho para la Navidad, morita! ¡Es lo único que me rimaba en ese momento! ¡Es lo único que me... ¡No, no! ¡No, son los tontos! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, me aburren! ¡Me aburren ustedes! ¡Eh, pero... ¿Pero qué? ¡Para la próxima no juguemos en la casa de mi papá! ¿Pero por qué? ¿No te da permiso? ¡No, es que la verdad prefiero la casa de mi tía Lion! ¡Oye, pero una pregunta! ¿Por qué tu papá tiene en tu casa un local o lo que sea de fiesta? ¡Ah, mira, ven acá, ven acá, ven acá! ¡A ver, a ver! ¡Entra, entra! ¡Acá está la verdadera fiesta! ¡A ver! ¡La fiesta nunca se acaba! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Tiene una calavera! ¡Salgan! 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 ¡Oye! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Elíjate! ¡Ay, sus amigos, sí! ¡Ok, ok! Oye, pero en ese segundo piso que tienes, ¿entra mucha gente a bailar? ¡No! ¡El papá siempre baila solo! ¡Sí, es que está el borracho! ¡Uy! ¡Lo que dijo de tu papá! ¡No, la verdad es que ese segundo piso está en construcción! ¡Ah, ya hablas de donde estamos cantando! ¿Qué construcción? No, ya no quiero nada, yo me voy en mi motito. ¡Adiós! ¡Vamos a hacer otra carrera! ¡Correra, corran! ¡Uy! ¡Vale, me dejan atrás, como siempre! ¡Correra, carrera! ¡Voy a ganar yo, voy a ganar yo, voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo, voy a ganar yo, voy a ganar yo! ¡Tome! ¡Ya gané yo, ya gané yo! ¡Ya, son muy malos, son muy malos! ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Dónde está ese niño? ¡Pero te casaste, morita, te haces esta cosa! No sé si se escucha más el soplido en su micrófono o el rum, 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 rum! ¡Tiene una motita en su cabeza! ¡Oye, sí es cierto! ¿Por qué cargas nuestra motita en tu cabeza, Aldecito? ¡No, yo no la veo! Porque ya la bajaste, pero la tenías ahí arriba, tonto! ¡Eso no se hace! ¡Sí, eres un tonto! ¡No, sí, sí! ¡Ay, la tiraron diamantes! ¿Qué? Oigan, ¿cómo que es esto? ¡Es el pozo! Oigan. Ay, mira, ¿habrá cosas misteriosas? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo me caí? ¿Pero por qué está la...? ¡Me ahogó! ¡Basta, basta, basta! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Eh, ¿qué le pasa? ¡Ya te viste, morita! ¡Me ahogaron! ¡Morita, ¿qué te pasó? ¿Cómo que? ¡Deja de tirarme diamante! ¡Vente, morita! ¡Deja de tirarme diamante! ¿Cómo que qué me pasó? ¡Sí, vente, vente a ti misma! ¿Qué, qué? Yo diferente. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, si no me crees, puedes verte mis ojos azules, claro! ¡Puedes verte! ¡A ver, déjame hacer con tus ojos! ¡Mírame, mira! ¡Deja de pegarle! ¡A ver, mírame, mírame fijamente! ¡Me ahogaron! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Es como azulita! ¡Oh, no! ¡Yo soy azulito! ¡Pero qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Pero qué está pasando! ¡Yo no quiero esto! ¿Por qué estás así? ¡Pero él fue el pozo! Oye, hablando del pozo se cayó. Se cayó Popis. ¡Se cayó Popis! ¡No! ¡Oye, una pregunta, Popis! ¿Por qué te caíste solo? ¡Me botaron! ¡Me pegaste y me caí! ¡Éjala ahí, éjala ahí! ¡Oye! ¡Pero este pozo nos transforma en... ¡En, en, en, en... ¡En azulito! ¡No! ¡Perte! ¡Pera, sí! ¡No! ¡Se cayó! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Hala! ¡Popis, ven aquí! ¡Popis, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Los chicos se tiraron y se van a convertir también en azulito! ¡Pero! ¡De verdad! ¡Pero qué poder tiene ese pozo! ¡Ese pozo antes nos transformó en otra cosa y ahora en esto! ¡Qué! ¡No! ¡Los chicos! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Hala! ¡Pero hay una chafa! ¡Pero hay una chafa! ¡Pero hay una chafa! ¡Soy azulito! ¡El de Marquito no funcionó! ¡Ay, no lo quiere! ¡El de Marquito salió defectuoso! ¡Ven aquí! ¡Necesita estar ahogando! ¡Ay! ¡Ay, tú también! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Oye, pero este... ¡El de Marquito sí siento porque se le ve tan feo! ¡Oye, no sale Marquito! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Alguien vaya por Marquito! ¡Vale! ¡Tú, Aldecito! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Se muere! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Vamos! ¡Revive, revive! ¡Dale! ¡Suman, suman, chicos! ¡Suman, suman, suman! ¡Suman, por favor! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Pareta, pareta! ¡Yo quiero ser con ustedes! ¡Yo quiero ser conmigo! ¡Pero no solo tienes el... ¡Más tiempo en el agua! ¡Pobre Marquito! ¡No, Marquito! ¡Sube, sube! ¡Oye, pues no pregunta por qué el... ¿Quién fue el que se llevó la moto adentro? ¿Alguien puede decir qué se...? ¡Yo no! ¡Ok! ¡Marquito, te vas a morir! ¡Marquito, sube! ¡Vamos, Marquito, por favor! ¡Sube! ¡Ya! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Yo quiero ser conmigo! ¡Ve, ve! ¡Pero! ¡Más tiempo en el agua! ¡Quizás subo algo... ¡No! ¡Ya déjenme botarlo! ¡Quizás subo algo diferente! ¡No! ¡Ya déjenme botarlo! ¡Ven, Marquito! ¡No! ¡Sube, Marquito! ¡Que no hace Marquito! ¡Mira Marquito está al lado tuyo, tonto! ¡Ya! ¡Dejen de botarse! ¡Se desfiezo! ¡Oigan! ¡Pero! ¡Ese posto es... ¡Es algo muy mágico! ¡Como que nos cambia! ¡Oigan! ¡Ya dejen las motos! ¡¿Dónde está mi moto? ¡Ey! ¡¿Y mi moto?! ¡Ok! ¡Se cayó con... ¡Pebé popis! ¡Me voy! ¡Sí, increíble! ¡Veo un moto! ¡Me voy! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Síganme! 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 ¡Vengan! ¡Ustedes que no tienen moto! ¡Vámonos para acá! ¡Vengan a hacer más rápido que tu moto, Morita! ¡Ay! ¡Pero por qué se presentó como así! ¡Oye! ¿Se han dado cuenta que ese pozo nos puede convertir en muchas cosas? Porque la vez pasada no nos convirtió, pero sacó una función. ¡Y ahora nos hace esto! ¡Hala! ¡Muchos videos! ¡Puede ser que ese pozo tenga poder de convertirnos en más cosas! ¡Chicos! ¡El pozo nos puede convertir en más cosas! ¡Ustedes díganos en los comentarios en qué cosas o qué no! ¿Qué personaje nos puede convertir en ese pozo? ¡Y quizás, no sé! ¡Derrotar a los malos que vengan al pueblo y nos quieran lastimar! ¿Qué pasó? ¡Y sobre todo, sugerídense a ti, Gamer! ¡Suscríbanse a su papá! Bueno, está en los comentarios. Digo, en la descripción y están los canales de todos ellos. Así que, bueno, no se olviden de dejar un like. Y hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡No, estoy como solito! ¡No, no!